Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tiña. La tiña, así se llama, la tiña, coloquialmente. O, de manera más correcta quizá, dermatofitosis. Así también se le llama, dermatofitosis. Bueno, es una infección superficial en la piel, en los cabellos, en las uñas, por hongos. Hay tres géneros de dermatofitos. Son hongos microscópicos de la piel. Por eso es que se le llama dermatofitosis. Por la presencia de esos hongos microscópicos en la piel, en los cabellos, en los cabellos, en los cabellos, también del cabello, de las uñas, a este tipo de infecciones por dermatofitos. Pero, bueno, son contagiosos. Es la situación, ¿no? Van a depender su grado de contagiosidad, tanto del propio hongo, pues sí, hay que puntualizar los hongos de los animales. Los que nos contagian, los animales, pueden producir una reacción inflamatoria muy intensa. Sí, son más contagiosos también. Ahora, los hongos que habitualmente están, digamos, en los suelos húmedos, son menos virulentos. También depende de los factores dependientes, o sea, cómo está, en qué situación se encuentra el paciente. Porque hay algunos factores que facilitan la aparición de las infecciones por hongos. Digamos que la persona tenga algún padecimiento inmunológico o tenga diabetes. O tenga otro tipo de enfermedades de la piel. O sea, muy sensible también a los alérgenos, lo que se le llama atopía. O también que esté tomando algún fármaco, como por ejemplo los corticoides. Sí, hay gente que está siguiendo un tratamiento farmacológico con corticoides. Pues sí, la persona es más proclive a tener infecciones fúngicas. También tiene que ver el clima. La gente que habita en climas tropicales o semitropicales con mucha humedad también. Los traumatismos, o sea, los golpes, la piel, maltrato a la piel. O bien que la persona tenga mucha sudoración. Bueno, también la gente, otro factor que facilita la aparición de las infecciones por hongos es por exposición laboral a hongos. Los veterinarios, los cuidadores de animales, gente que tiene contacto con los animales también. Si se contagian, se contagian por contacto directo, pues uno también se contagia. Se contagia por contacto. Si de otra persona lo tiene, pues igual, por préstamo de prendas, de toalla, de sombrero. Si a veces nos prestamos el sombrero, pedimos un sombrero prestado, ¿no? No llevamos el propio, pero si la persona tiene esa infección en el cabello, en la piel, cuero cabelludo, pues igual se nos contagia. Entonces, nos infectamos al mismo tiempo que, pues nos colocamos la prenda, ropa interior también. Ahora también, los hongos viven en las superficies húmedas. Les gusta mucho la humedad y el calorcito. En el suelo de los baños, piscinas, gimnasios también. Por eso hay que llevar, ¿verdad? Cuando se va al gimnasio, pues a utilizar los aparatos de entrenamiento. Y uno toma contacto con el aparato, pues hay que desinfectar realmente. Está la piel, en el pecho, en la espalda, en las ingles, en las uñas. Bueno, la tiña no solamente se da o se presenta en el coro cabelludo. Donde hay filosidad, o sea, donde hay cabello, donde hay becho. Ahí también en la barba, también. Entonces, cuando caminamos, porque también hay tiña de los pies. Entonces, lo que conocemos como pie de atleta, puede salir caminando. Hay que utilizar sus chanclas, ¿no? Sus sandalias, como les llame, para protegerse los pies y no se contagie. Es rápido, ¿no? Rápido se contagia. Es muy fácil contraer un ronco. Ahora, también se pueden infectar por contagio desde un animal. Bueno, hay que decirlo. En especial de las mascotas que conviven con un mayor contacto con las personas. Los perros, los gatos, las aves también, pericos, palomas. Hay que tener cuidado. O bien los que viven o trabajan en granjas, se pueden infectar con los hongos. Conocemos mayormente la tiña del cuero cabelludo. Puede ser con inflamación de la piel o puede ser sin inflamación. Sin inflamación, de todas maneras, aparecen varias placas. No son tan grandes, son de pequeño tamaño. Bueno, ahí vamos a encontrar, si analizamos y visualizamos, que coexisten pelos sanos y parasitados por el hongo. Rotos a nivel de la piel o muy poco por encima de ella. Y con el folículo infectado, similar a un punto negro. Puede ser también con una sola placa de mayor tamaño, va creciendo, en la que todos los cabellos están afectados. Y se rompen a pocos milímetros de emerger de la piel. Lo que sí se reconoce es que vienen acompañadas de intenso dolor y picor, no ardor, quemazón. Decimos que son más frecuentes en la edad escolar y que se van a ir curando de forma espontánea cuando llegan a la pubertad. Lo que sí es que producen alopecia, o sea, calvas. Pueden ser reversibles, no siempre, si no hay mucho daño en el cuero cabelludo, pues igual se recupera la persona cuando se acaba la infección, pero si no, sí queda como la marca, ¿no? A veces ocurre en las niñas del cuero cabelludo con inflamación de la piel, pues sí, empiezan inflamándose los folículos pilosos, o sea, la raíz del cabello. Ahí es donde se ve. Lo que cuando inseramos nosotros es la raíz del cabello. En pocos días, sí, no tarda mucho, se forma una placa. Empieza con una. Todorosa, elevada. De color rojo vivo. Y también la placa se endurece. Se puede cubrir de pústulas ahí en los folículos. Y supura. Por los orificios foliculares. O sea, como que se humedece la placa, pero... Pues se expuso. Entonces, pues en este caso, cuando hay una reacción inflamatoria, el cabello se cae fácil. Con la tracción, o sea, quiere decir con un jaloncito, un talloncito y ya se cayó. Y bueno, se puede atender, claro. Aquí es bueno entender una cosa muy importante, ¿no? ¿Dónde sale? En cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero mayormente puede observarse en la cabeza. Puede ser en la barba. En otras zonas pilosas, o sea, en otras regiones donde haya vello, donde haya cabello. A veces, lo que se desecan, se desecan, se solidifican y forman costas de color amarillo. Y pues deja calvas, ¿no? Y pues deja calvas, ¿no? En la zona infectada. Y pues sí, un olor feo, ¿no? Desagradable. Bueno, tenemos que ir elaborando nuestra fórmula en base a lo que estamos nosotros analizando del padecimiento. Y claro, aquí tenemos que utilizar plantas antifúngicas, porque pues sí, hay que acabar con el hongo, ¿no? Pero no solo eso. Por eso el tratamiento no solamente consiste en un enjuaje, sino tiene que utilizarse el tratamiento completo para de una vez atender, por ejemplo, la fragilidad del sistema inmune. ¿Por qué? Porque si prospera el hongo, que generalmente se mantiene a raya porque el sistema inmune está funcionando bien, no prospera. Pero cuando prospera, entonces hay que sospechar que el sistema inmune, pues, se encuentra fragilizado. Entonces tenemos que agregar plantas inmunostimulantes para fortalecer bien todo el organismo de una vez, todo. También tenemos que utilizar demulcente de la piel porque hay que reparar la piel, ¿no? Porque se está afectando, la gente se rasca, las costras, las peladuras, el mal aspecto, pues, tenemos que recuperar nuevamente el buen aspecto que debe tener nuestra piel. Aunque esté bajo el cabello, pues, se distinguen las costras, ¿no? Se ven feas, ¿no? Blanquiscas, enrojecidas, supurantes, con mal olor. Entonces tenemos que utilizar demulcentes de la piel. Tenemos que evitar que haya tanta transpiración, ¿no? A veces las personas tienen por nerviosismo, por genética, o bien porque, pues, la persona anda agitada, suda, ¿no? Algún temor, algún miedo, algún estrés. Entonces, bueno, hay que utilizar plantas para que la transpiración sea la adecuada, normal, exagerada. Entonces utilizamos plantas para este propósito. Antídotos porque, luego, la persona, pues, estuvo tomando algunos medicamentos. Y, pues, para atender esto, pues, tenemos que quitar los residuos del fármaco que, pues, está girando en el cuerpo. Está ahí. Los corticoides, ¿no? No fueron eliminados. Esto, eliminarlos. Si ya no estamos dependiendo de ese fármaco, podemos eliminarlo con un antídoto. Sacarlo de nuestro organismo para que no esté con su presencia. Pues, debilitando, fragilizando el sistema inmune y, aparte, pues, la toxina, ¿no?, que hace trabajar mucho a nuestro organismo y desperdiciamos mucha energía, nos fragilizamos también en todo. Hay inflamación entonces, recordando, ¿no?, cuando es tiña profunda. Inflamación de los folículos pilosos. También suelen presentarse en las piernas de las mujeres después de la depilación. Se depilan o tienen suficiente cuidado para, como no, infectarse y, pues, o a dónde van o donde se los hacen, ¿no? Los elementos de las herramientas que utiliza la persona para depilar. No están bien sanitizados, no están bien desinfectados. Y aparecen, ¿no?, como una placa con los folículos inflamados. También hay tiña inguinal. Ahí, pues, el hongo parasita las ingles, el periné, la región perianal. Aquí hay que utilizar, desde luego, baños de asiento, ¿no?, también. Aparte de tomar el tratamiento por separado, pues, sí, interesa bastante que quitemos el hongo, ¿no?, porque llega a invadir la zona interna de los muslos. ¿Cómo se transmite? Hay que recordarlo, ¿no?, puntualizar bien. Por compartir toallas, compartir prendas interiores, ropa de cama también, uno se queda. A veces, cuando anda viajando, anda de paseo, pues, la ropa de cama no la cambian. No siempre, ¿verdad? No se da, uno cuenta. Y entonces, pues, uno se infecta. También, pues, cuando anda viajando o habitando o lo que sea, en climas húmedos. O bien también por la obesidad. Pues sí, ¿no?, uno suda de más. Hace mucho esfuerzo para desplazarse, para moverse. Y, pues, sí, parece que corre uno un maratón. Entonces, pues, la persona está sude y sude constantemente. Por lo mismo, trae exceso de peso. O tiene diabetes. Eso hace un caldo de cultivos, ¿no?, cuando hay diabetes. Luego hay obesidad. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que utiliza el hongo para propagarse, que necesita humedad. El sudor, ¿no? Y luego, algún tipo de energía, pues, la de la glucosa. La persona que tiene diabetes está alimentando los hongos. ¿Y el calor? Pues, el calor corporal. Entonces, propaga rapidísimo, ¿no? Es lo que hay que atender, ¿no? También hay tiña de los pies, estábamos diciendo, ¿no? Aparece, se conoce como pie de atlete, de atleta. Y, pues, se localiza en los pliegues interdigitales, se hacen entre los dedos, en la planta de los pies también. Es más fácil adquirir cuando la persona, pues, hace deporte, ¿no? O cuando utiliza calzado oclusivo, apretado. O cuando andan descalzos por los vestidores. Bueno, puede ser en forma crónica, si es que no se atiende con prontitud. Hay una descalmación de los pliegues interdigitales, entre los dedos. A veces aparecen fisuras en el fondo del pliegue. Bueno. Está a veces complicado porque se puede infectar por, no solamente por hongos, sino también por bacterias. Sí, se complica la solución. Pero vamos a utilizar nuestras plantas, claro. Ya vimos qué tipo de estrategia vamos a seguir. Vamos a buscar las plantas que van a cumplir con esa estrategia que estamos trazando. para que de esta manera, pues, atendamos debidamente, no solamente la cuestión de la infección. Sino también hay que recordar que tenemos que fortalecer nuestro organismo para evitar futuras infecciones. O sea, resolver esta y evitar futuras infecciones. No solamente de hongos, sino también de otros gérmenes. Lo podemos resolver de una buena vez. Entonces, el tratamiento, pues, incluye diferentes plantas y diferentes nutrientes en cápsula. O sea, suplementos que nuestro cuerpo lo requiere porque, obviamente, si ya se presentó la infección fúngica, pues, no estábamos fortalecidos. Ahora hay que fortalecernos. Resolvemos y quedamos bien protegidos. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de los hongos, ¿verdad? Son, son visibles, no los vemos, ¿no? Pero se propagan superando la superficie del cuerpo, o sea, la piel. Y pueden causar una enfermedad grave. Generalmente, el cuerpo lo resuelve con el sistema inmune. Pero, pues, a veces no. Hay personas con sistemas inmunes débiles. Puede ser por otras enfermedades. Puede ser sida. Tratamientos que deprimen el sistema inmune. Ya vimos algunos corticoides. O también, algunos tratamientos contra el cáncer. Fragilizan a la persona. Son fuertes, son rudos. Las infecciones por hongos pueden extenderse. Pueden hacerse crónicas. Aunque las tiñas cutáneas, ¿verdad? De la piel. Usualmente no dejan cicatriz. Una vez que el hongo desaparece. Pero llega a afectar, ¿no? Por ejemplo, las tiñas que afectan el cuero cabelludo pueden dejar calvas, ¿no? O sea, áreas sin cabello. Manchones, ¿no? Mordiscos. Se nota en la persona. Entonces, pues, no compartir toallas, sombreros, ni ropa. Y bueno, si uno tiene una infección. Bueno, pues, hay que proteger a los demás, ¿no? Hay que minimizar el contacto. Sobre todo con niños. Hasta que se haya uno atendido debidamente. Algunos cuidados que hay que tener. Algunas recomendaciones, claro, vamos a mencionarlas. Mantener una buena higiene, pues, quizás sea bueno recordarlo. En la piel, en las uñas. Las uñas bien recortaditas, ¿no? Que estén limpias, que estén secas. Algo que también ayuda bastante. Cambiar de zapatos al llegar a casa. No es que seamos orientales y tengamos que dejarlos ahí en las puertas, ¿no? Pero sí sustituirlos, ¿no? Llega uno de la calle. Hace calor. Andamos caminando. Trajinando todo el día. Pues hay que tener ahí unos zapatos que sean como de descanso, ¿no? Que estén cómodos y que ventilen bien el pie. Hay que cambiarse de calcetines. Si hace calor hasta de ropa interior. Todos los días. Todos los días. Hay que secarse los pies con cuidado. Aunque haya prisa, bueno. Hay que medir bien el tiempo entre los dedos. Que no haya humedad. Secarse perfectamente bien y, si no, utilizar un abanico para que se asegure uno de que no haya nada de humedad. Que estén bien secos de... En medio, ¿no? Entre dedo y dedo. Que esté bien seco. Y en especial, ¿no? Si acude a baños o piscinas públicas. Hay que evitar caminar en calcio en áreas públicas. Gimnasios, piscinas, demás. Use sus chanclas o chancletas, sandalias. También hay hoy en día zapatos para nadar. Hay que tener unos para andar caminando, ¿no? Se ve que no se accidenta, no se cae. Se rompe un hueso, ¿no? Hay que evitar sudar demasiado. Cambiarse la ropa, pues ya está sudada. Algo muy importante, ¿no? Aunque sean familia, pues aunque sea entre hermanos. No deben usarse los zapatos de la otra persona. Ahora, si convive con mascotas. Debe de vigilar y comprobar periódicamente si tiene áreas donde la mascota ha perdido el pelo. Y en su caso, pues sí. Hay que llevar la mascota para que la atiende el veterinario. Ahora, en caso de que los hongos se los haya transmitido la mascota, pues sí. Deberá poner en tratamiento para evitar que vuelva a infectar. Y usted también, ambos. Una separación, ¿no? Saludable, un rato. Bien, pues de esto estamos platicando, ¿no? De qué plantas nos pueden ayudar. Porque hay que fortalecer la piel. Hay que fortalecer el sistema inmune. Hay que, pues, evitar que sigan infecciones. O sea, hay que desactivar el hongo. Hay plantas que son conocidas, ¿no? Muy afamadas. A veces las conocemos como líderes para ciertos padecimientos. Por ejemplo, el equiceto. Siempre escuchamos, ¿no? Que es para la retención de los líquidos. Para infecciones del tracto urinario. Para la osteoporosis, porque tiene sílice. Cuando uno tiene problemas con la vejiga. Bueno, ¿pero qué creen? Es muy importante para trastornos de la piel. Exactamente. La fortalece. Depura la sangre. Por lo tanto, es una planta antídota que quita todas las toxinas. Todos los venenos que están ahí. A veces acumulados por los mismos fármacos. Por químicos de los alimentos. Que, bueno. La saborizaba para estantilizar. Pero que nos hacen daño. Entonces, es muy bueno el equiceto. Para fortalecer la piel. Sí. Incluso en algunas fórmulas dermatológicas. O sea, para la piel. En cosmética. Lo utilizan. Es muy astringente. Es desinfectante, pues. De la piel. La fortaleza le da dureza, rigidez. ¿Verdad? Porque. Pues a veces uno se arruga, ¿no? A veces. Por un maltrato solar. Que andan en el calor, en el sol. Trabajando. Y bueno, pues sí. Vemos la piel muy maltratada. La gente hace tratamientos con el equiceto. Y funciona muy bien. Entonces, imagínese tomándolo. Minerales como el sílice. Que van a fortalecer bien la piel. Le van a dar elasticidad. Lo sanía. Buena apariencia. Y aparte, imagínese. Quita la infección. En este caso de la piel. Bueno, se envuelve el cuerpo, ¿no? Es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y pues, por lo tanto, tenemos que tenerlo bien saludable. Con el equiceto. Se toma y se hacen compresas. Ahí donde esté la afección, la tiña, lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. A Gregorio tiene comentarios muy interesantes acerca de las propiedades que tiene esta planta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Así es. Es muy importante que mantengamos un cuidado ideal de la piel. De hecho, pues hay que reconocer que este órgano, pues, va envejeciendo. Va sufriendo cierto tipo de transformaciones. Y, pues, para nuestra cultura era muy importante tener la capacidad de renovación. La planta equiceto, pues, nos va a ayudar precisamente a esta renovación, ya que, pues, tiene muchos minerales. Entre ellos el silicio, el cual, pues, es una sustancia fundamental. Se considera un oligoelemento que va a ayudar a, pues, producir colágeno. Ayudar a que se forme ese tejido conjuntivo y que se vaya regenerando ciertas partes del cuerpo, en especial las coyunturas. Es útil el equiceto para ayudar a mejorar, fortalecer las articulaciones, aquellas personas que les duele las rodillas, que tienen dolor reumático, inflamación. El equiceto, pues, es muy importante. También va a apoyar a aquellas personas que sufran de desgaste en la columna vertebral. La columna también se tiene que nutrir, se tiene que fortalecer. Y el equiceto, pues, tiene esos nutrientes que se necesitan precisamente para que, en el caso, o en la naturaleza, en el caso de la planta en particular, pues, le permite estar erguida. Le permite tener, pues, cierta resistencia y no debilitarse, no caerse. Así como nuestros huesos. Por eso es que esta planta, pues, ayuda a fortalecer los huesos, ayuda a fortalecer la columna vertebral de una manera maravillosa. Ya que también, pues, asemeja, tiene sus coyunturas el tallo. Es una planta, se podría decir, una planta, pues, muy antigua. Incluso se considera más antigua al ser humano, al hombre, incluso a los dinosaurios. Es una planta que lleva millones de años en la tierra, que tiene muchos nutrientes, muchos minerales, tiene bastante calcio. Incluso se considera que también algunas de las plantas de equiceto contienen bajo contenido incluso en oro. Lo cual, pues, nos indica que es una planta remineralizante. Es una planta muy nutritiva que nos va a apoyar, según los antiguos cheroquis, para fortalecer las vías urinarias, para limpiar la vejiga, para el mal de orín. Se utilizó para cualquier tipo de problema de riñón, sí, inflamación, dolor, ardor, incluso arenilla en el riñón. Se trata muy bien con el equiceto. Esta planta, bueno, pues, no solamente nos va a apoyar a regenerar, sino que también tiene la propiedad de desinflamar e incluso a detener hemorragias. Por ejemplo, las personas que padecen hemorragias nasales pueden incluso, si la planta se presenta en polvo, pueden aspirar un poquito por la nariz y esto le puede ayudar a detener las hemorragias nasales. Y no solo eso, en particular, en mi experiencia he visto que aquellas personas que tienen heridas, por ejemplo, una persona que padece de cáncer y que tiene un tumor expuesto, un tumor, se podría decir, sangrante, usted podría ver ese tumor como si fuera, pues, una bola de tejido, sí, se podría decir, con vasos sanguíneos y ese tejido, esa carne puede incluso sangrar porque tiene la presencia de vasos sanguíneos muy debilitados y muy expuestos. Para esto se recomienda también, se puede mezclar el polvo de equiceto, usted lo puede mezclar con el ungüento de lo que es la grasita de la víbora de cascabel. Eso es muy efectivo para detener sangrados. Usted lo puede utilizar en heridas expuestas, heridas con hemorragias, heridas purulentas, incluso para personas que tienen úlcera varicosa, pie diabético también es muy útil porque tiene un alto poder cicatrizante. El equiceto es una planta que sirve precisamente para atender heridas. La planta también se toma en té para ayudar a desinflamar el hígado, en el caso de hepatitis, ayuda también al estómago cuando hay úlceras gástricas, cuando hay sangrado, sí, la persona a veces tiene vómito con sangre, esto se debe a la presencia de un úlcera sangrante y la persona puede padecer también de anemia debido a esto, a que hay sangrado. La persona se puede debilitar, puede decaer en cuestión a los nutrientes que hay en su sangre, los elementos que debe de haber, como lo son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, se ven disminuidos, la persona tiende a tener baja la hemoglobina, bajas las defensas y el equiceto es ideal para ayudar a fortalecer también la sangre, a limpiarla y bueno, pues es una planta que nos da muchos beneficios. Adelante, Rodrigo. Bien, continuamos. Vamos a hacer, le hacemos su fórmula con mucho gusto, a base de plantas y suplementos para que tenga un tratamiento muy bondadoso, muy efectivo, muy certero. Bien, si usted requiere una fórmula, le pedimos de favor que nos indique un correo a donde enviarle su fórmula para que, pues de esta manera, la reciba pronto. Nuestra fórmula que hacemos en el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que usted visualice. Pueda reenviar a una amiga, a un conocido, a un pariente la fórmula, si es que ellos no la tienen o bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea y pues enviarla donde usted guste o bien para que le llegue hasta las puertas de su hogar sin cargo adicional, o sea, no cuesta más que le llegue a su domicilio. También puede comunicarse, ah, pero le doy la página para que ya la tenga para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide, puede comunicarse también a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud de México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores ahora sí Centro de Asesoría Volaria en Puente de Alvarado Bueno, hoy se llama Avenida México Temochtitlan Antes Puente de Alvarado, en el número 42 Segundo piso, despacho 204 Colonia Tabacalera Se encuentra justo a un costado del Museo de San Carlos Dos hoteles calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución Anotamos el teléfono para informes 55-5703-0943 55-5703-0943 Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, Estado de México Entre la avenida 16 de Septiembre Y cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia está cerca de Térnex Frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo En Villa Nicolás Romero, Estado de México Bien, hay que tomar nota del teléfono Para informes 55-16-60-01-19 55-16-60-01-19 Tienda en la Villa Ciudad de México Calle Garrido, número 203 Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Teléfono 55-15-49-0061 55-15-49-0061 En la Villa En el pasaje Catedral Ciudad de México República de Guatemala, número 10 Interior 122 Subiendo junto al elevador, primer piso Centro Histórico Ciudad de México Atrás de la Catedral La Catedral Metropolitana Anotamos el número telefónico para informes 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 Tienda en Charco, Ciudad de México No, en el Estado de México Corrijo Charco, Estado de México Ahora sí Ubicada la tienda en Avenida Coctemo Avenida Coctemo 36 Entre calle Rivapalacia y calle Palma Frente al banco HSBC Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México Teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 En Texcoco, tiene autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Anotamos el número telefónico 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En Naucalpan Tienda autorizada en Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz, número 4A Esa es la dirección Avenida Gustavo Vaz, número 4A En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Se encuentra ubicado el establecimiento Frente al Salón de Eventos Flamingos Para más informes Anotamos el teléfono 55-53-57-2474 55-53-57-2474 En Naucalpan, Estado de México Tienda autorizada Bien, continuamos Vamos a elaborar yo con nuestra fórmula De una buena vez Pues tiene que ver Con las infecciones fúngicas O sea, infección por hongos Vamos a utilizar Nuestros recursos para resolver Pero también al mismo tiempo Pues vamos a flotar Ese el sistema inmune Para que no ocurra de nuevo Bueno, hay inflamación de la piel Inflamación y secreción De los folículos pilosos Se van desecando Se solidifican Forman costras de color amarillo O bien medallones circulares U ovales Con escamas, vesículas El centro está enrojecido También con escamas Deja calvas, ¿no? En las zonas infectadas Se puede infectar la piel Los cabellos Las uñas También tenemos que ver Que a veces está Una placa dolorosa Elevada de color rojo vivo Y decimos Se cubre con pústulas Hay abundante supuración Muchas veces Ahí por los orificios Policulares Puede aparecer en la cabeza En la barba O en otras zonas pilosas Donde haya cabello O vello Bueno, la fórmula Ahora sí Vamos a elaborarla Utilizamos las siguientes plantas Se toma y se aplica En compresas Por fuera Por dos vías Vamos a aplicar Tomado Porque pues Solamente así Levantamos el sistema inmune Para que nos quede Bien protegido el cuerpo Plantas Caprifolio Majagua Guanábana Hoja Hualichi Paraca Equiceto Nuevamente Caprifolio Majagua Guanábana Hualichi Paraca Declamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de albor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora vamos a hacer La formulación con cápsulas O con suplementos Guayacolio Eucaliptol Sangregado Arginina Con zinc Prímula Menciono otra vez Guayacolio Eucaliptol Sangregado Arginina Con zinc Prímula De estas cápsulas Una de cada una Se pueden tomar Antes de cada alimento Y así tenemos Un buen tratamiento También lo que se puede hacer ¿Verdad? Untar el aceitito Del guayacol Y el eucaliptol La cápsula es Geratina blanca Entonces con un paliquito Le hacemos una pequeña Perforación Para que brote el aceite A la pachurral Y lo vamos aplicando En donde esté La infección por hongos Bien Suplemento adicional Del día ¿Verdad? Para fortalecer El sistema inmune Y en este caso También para embellecer La piel Para que tenga resistencia A tono Luzca bien Utilizamos el elixir Con Shitake Maitake Y Linsi Elixir Con Shitake Maitake Y Linsi Son hongos La clave Es 1812 Fíjense que curioso ¿No? Pero estos hongos Son Nutritivos Para fortalecer El sistema inmune Pero combaten Los de la piel Bueno La clave es 1812 Se toma un vasito Dosificador En la mañana Un vasito Dosificador Antes de acostarse Dos veces al día A levantarse Y antes de acostarse Diariamente Bien Ya está la fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría Volaria a las personas Que nos llaman Mi telefónico Así que iniciamos ¿Con quién hablo? Doctor Muy buenos días Mi nombre es Buenos días ¿Cómo te llamas? David David Sí, adelante Te escucho ahora sí Adelante No le doy mi edad ¿Tú? Sí Dame tu edad ¿Qué edad tienes? 78 años Doctor 78 años Bien ¿Tu peso? Eh 69 kilos 69 ¿Tu estatura? 1,70 Doctor Bien Ahora dime ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Mire doctor Hace cuatro años Tengo una homeopática Y me tomé unas gotas Para la orquitis Y a la vez Me tomé unas gotas Para el herpes Yo no sé Yo digo que no tenía Pero Entonces me complicó Y ahora me duele Mi miembro Haga de cuenta Que me entierran Cuchillos En mi estómago Sí Pero bastante Mis ingles Me siento mal Doctor Bueno Entonces ¿Hay inflamación? ¿Hay supuración? ¿Qué más se ve? No Nada más Inflamación Doctor Inflamación Sí Sí ¿No hay supuración? ¿No sale pus? No 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 hay pus Nada más Es en los testículos ¿Enrojecimiento? Sí Luego Debajo de los testículos Luego se me enrojece Bueno Pues vamos a hacer Vamos a hacer la fórmula ¿No tienes fiebre? Ahorita amanecí con fiebre Pero yo le calculo Que fue porque Hando malo de la garganta Doctor ¿Pero no has tenido Por razón De la inflamación testicular? ¿No has tenido fiebre ¿Por eso? No No he tenido fiebre Por eso Doctor Ah bueno Está bien Hagamos la formulación Entonces Con gusto Bien Pues vamos a Preparar nuestra fórmula Lleva lo siguiente Anotamos Lleva Romero Jurema Nuez Pecana Téteriqui Teamuzgo también Cardo Rojo Bueno Es lo siguiente Romero Jurema Nuez Pecana Téteriqui Té a musgo Cardo Rojo Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma después de cada alimento Se toma después de cada alimento Y se hacen baños de asiento O sea una tinita Donde uno pueda sentarse Se aplica Se echa el té ¿Verdad? Se prepara Para dos litros se prepara Y luego se consigue la tinita o palangana Se sienta uno con los pies afuera Debe ser chica ¿No? Le agregamos el té Diez, quince minutos ahí Estando el té tibio Y bueno Pues con esto tenemos para desinflamar Esto se hace diario ¿Verdad? Una o dos veces al día Y lo del té Pues se toma después de cada alimento Se hace por separado ¿No? Uno para Baños de asiento Se prepara Se preparan dos litros Para tomar Se prepara un litro Siempre por separado Bueno Ahora suplementos Vamos a ver cuáles suplementos Nos van a favorecer Utilizamos lo siguiente Utilizamos serpentaria Levadura de cerveza Epilobio Claro Sin falla Lactobacilos acidófilos Fue así entonces Serpentaria Levadura de cerveza Epilobio Lactobacilos acidófilos Bueno Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Hola doctor Buenos días Mi nombre es Elizabeth Bañuelo Elizabeth Bañuelo Ah bien Elizabeth A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mire necesito una fórmula Para mi mamá Bien ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 65 un año 65 ¿Cuánto pesa? 45 kilos 45 kilos ¿45 kilos su estatura? 1.50 1.50 ¿Qué le sucede? Fíjese que el año antepasado Sufrió un infarto cerebral Sí El cual la dejó sin Con mucha rigidez en su lado derecho Pérdida de movilidad Sí Y a veces la insuficiencia renal crónica Ella se dializa Sí Cuatro veces al día Sí Tiene alta presión Y también diabetes A causa de la diálisis Le surgió úlcera gástrica Sí Y pues ahorita Por el infarto De hecho fueron dos En mayo del año pasado Le dio nuevamente Otro infarto cerebral Y perdió parte de su visión Le lloran mucho sus ojos Y hay como comezón en ellos Sí Hay mucha rigidez en sus En sus En sus extremidades Y temblor también Sí Tiene Sí Pérdida de memoria Y pues por todo esto Ella batalla con depresión y ansiedad Sí ¿Qué más? Sí Pues nada más Bueno Entonces La diabetes ¿Verdad? ¿Desde cuándo la tiene? Pues ya tiene Yo creo que unos 10 años Con ella 10 años ¿La insuficiencia desde cuándo? El año pasado Empezó a dializarse Pero ya tenía Como 3 años atrás Que le dijeron Que su función renal Era del 30% Nada más Pero ella no se cuidaba mucho Bueno No hay problema Hacemos la fórmula Vamos anotando Lo que voy a ocupar Iniciamos con Iscate Gorongoro Catarinilla Guapilla Guapilla Verbena También Lengua de ciervo Iscate Ya estoy diciendo de nuevo Para confirmar Iscate Gorongoro Catarinilla Guapilla Verbena Lengua de ciervo Bien Meclamos estas plantas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Bueno No sé si tenga Restricción De líquidos Pero bueno Si tiene restricción Reducimos el té Se toma como agua de uso Pero si hay restricción Pues hay que respetar Nomás lo hervimos más Para hacer la reducción Y nos quede Menor volumen Bueno Utilizamos ahora Suplementos Coenzima Q10 Con vitaminas Y minerales Cineraria Gaba Bromelina Con papaina Menciono de nuevo Coenzima Q10 Con vitaminas Y minerales Cineraria Gaba Bromelina Con papaina De estas cápsulas Pues una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase De Mark Butterson Crecer En la madurez espiritual Es Ser menos consciente De uno mismo Y más consciente De Dios Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Subtitulado por J sair de la mañana La patrimonio Show Gracias por ver el video.